Me enlazo con nuestra reportera Sarai Pérez, ella está en Oaxaca. Sarai, muy buenos días antes que nada. Hola Patricia, muy buenos días a ti, Omar, y al auditorio. Un balance de lo que se ha vivido en las últimas horas allá en Oaxaca, Sarai. Sí, pues después del anuncio del gobernador y del secretario de Gobernación, Osorio Chong, respecto a que si no se encuentra un diálogo o se establece más bien acuerdos, entonces entrará la fuerza pública, pues los habitantes de aquí de la ciudad y de diversos puntos del estado donde se encuentra bloqueado, se mantienen en alerta, hay un temor de viajar, las personas pretenden que este fin de semana o especulan que este fin de semana se dará esta situación. Repito, hay un temor en general de la población y precisamente ayer la sección 22 en una asamblea permanente determinó que ciertos puntos en sus resolutivos de la asamblea estatal, entre ellos que se mantiene el bloqueo en los más de ocho puntos de la entidad, como son Hacienda Blanca, Teotitlán del Valle, Juquila, Mixepec, Jamiltepec, Río Grande, Cagahuatepec, Pinotepa Nacional, Matías Romero, Juchitán, Guamelula, Sanatepec, Salina Cruz, Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Putla de Guerrero, esto en la Mixteca, Oaxaqueña, en Loma Bonita. También acordaron que darán paso intermitente a transporte público y ambulancias, pero detendrán a los camiones que transportan mercancía. Esos son algunos de los acuerdos, repito, que llegaron en asamblea permanente después del anuncio que entrará la Fuerza Pública al Estado de Oaxaca. Por otra parte, también quiero comentar que en las escuelas, en algunas escuelas están terminando ciclos escolares, pero incompletos. Es decir, en algunas escuelas se reporta que no se terminó el último mes de evaluación y de clases y están terminando evaluando de manera incompleta y temen también los padres y madres de familia que sus hijos no puedan ingresar a un nivel posterior, dado que tienen el temor de cómo saldrá la documentación de ellos. Me refiero a los certificados de primaria o secundaria y para quienes se aspiran a la educación en secundaria y preparatoria. También te comento que el día de hoy se espera que a las seis y media de la tarde se realice la inauguración de las actividades que dan inicio a lo que llaman en la ciudad de Oaxaca y en la entidad la fiesta máxima de los oaxaqueños. Nos referimos a la Guelaguetza. En un balance general, sí hay temor, sí los empresarios también declaran que están enojados, que ya no soportan esta situación y solicitan que, como en días anteriores se ha mencionado, informado, la intervención del gobierno para que se resalzca el orden y la paz en la entidad. Entonces, este fin de semana se espera que esto suceda, hay tensión y hay preocupación. Claro, pues hasta ahí el reporte de lo que está pasando esta mañana. Gracias, Sarai, reportera, colega allá en Oaxaca. Muchísimas gracias, muy buenos días. Seguimos en comunicación. Gracias.